Las cámaras estaban en modo automático para poder capturar la mayor cantidad de imágenes por segundo. Los focos de luz contrarrestaban perfectamente la claridad que se asomaba por las ventanas. Y así, como estrellas de Hollywood, llegaban los protagonistas de esta fabulosa sesión fotográfica con sello real. Como cada año, las imágenes de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, junto a sus hijas Alexia, Amalia y Ariane, demuestran su cercanía, el cariño que comparten y lo bondadosos que son con sus amplias sonrisas. Sin embargo, este posado de verano de la familia real de los Países Bajos ha estado repleta de novedades, empezando por la fecha y el escenario. Y es que si en otros años solían posar ante la prensa en los jardines del Palacio de Wistenbosch a mediados de julio, esta vez decidieron darle un punto innovador a la tradición recibiendo a los periodistas, no al aire libre, sino en el interior de otro de los cuatro palacios de Los Orange, el de Nordene Day. La lluvia habría sido la responsable de este cambio de planes, que ha terminado siendo todo un éxito. Lo que sí todavía no queda claro es por qué escogieron alterar el calendario. Y es que desde hace años estas fotos veraniegas tienen lugar justo antes de que la familia haga las maletas y dé la bienvenida a sus anheladas vacaciones alejadas de los focos mediáticos. Pero este 2022 ha sido la excepción, pues en la agenda de la Casa Real figura que los reyes todavía tienen compromisos que cumplir la próxima semana. Lo cierto es que ha ocurrido y ha sido muy especial porque la princesa Alexia está recién llegada de Gales y además es la primera fotografía de verano de la familia con Amalia de Holanda siendo mayor de edad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?